Amenazante. Diablo, mami, qué chapota. Llegué de tú. Llegué de tú. Llegué de tú. Llegué de tú. Diablo, qué chaval. Llegué de tú. Llegué de tú. Llegué de tú. Llegué de tú. Y esta es la feria y el cuaron. El cilindraje, vacilón, baby, de calle. Llegué a calle, chapota, pinta en silicón. Vamo' a quemu' una zeta que la llega, pide polvo y malecón. Me la pongo a plant Me bajan de colores por paíse con oceco y si aquel Esa bota mami pinta en silicón Vamos a quemar una Z que la llega pide por Luis Malecón Pidele de trajarse por el font Me bajan de colores por paíse con oceco y si aquel Vamos a quemar una Zaza que hoy quiero subirla antes de chocar Si te pido nego te voy a afudrar Tengo unos pechitos que al velo provoca ganes más males hacha Pa' que pinta en silicón pero eso es natural Dame esa leche papi dame esa chela Aprovechame que hoy ando sin Brasile Dale banda Netflix que yo no vine a meterle Póngame de par de y dele hasta que eso se me pele Te la pongo a aplaudir pa' que te entregue los papeles Pele dile a tu novia que eso de los dos que no me cele Esa que me critican con la piel la llena chela Dile que por favor no se comparen que hay niveles Te la pongo a aplaudir pa' que te entregue los papeles Pele, 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 pele Me dio tanta nalga me la hincho, me la hincho Esta bota pinta en silicón Esta bota mami pinta en silicón Vamos a quemar una Z que la llega pide por Luis Malecón Pidele de trajarse por el font Me bajan de colores por paíse con oceco No se que lo que ella pinta pero que me tiene loco Si la bajo el clandestino de una vez le prendo un choco Cada vez que la paseo los yukis se ponen loco La bendición a papá Dios los bolsillos no están rotos Los muñones se se ponen contigo que yo les aplato Moviéndolo para to' como los movíes locos Le agarro de una vez de ese chile y con ser piloto Súbete a mi moto que te voy a la lluveta Yo te llevo pila aquí en mi alma Haciendo to' los est' y to' la gente con las palmas Yo lo que estoy arrebatado con la Mari Gracias a papá Dios en par de meses compro un Ferrari Quieres silicón, silicona, dale friquitona Háblame en el callejón me trabaqueo con la pistola Este malo quiere chapa yo le entrego la popola Tocame una venezotica que no ando en Coca-Cola Quería una perrita cuidao si me salpica Cuando yo te deje seco que tu eres un malo corrita No me llames yo te llamo habla morita Que yo lo que ando dura es la pita Pila de banditaje, delito la peli, cortometraje Una alta, artigueraje, cilindraje Pila de banditaje, delito la peli, cortometraje Una alta, artigueraje, cilindraje Ni a palo te suelto la calle Yo soy loco con tus gurias molineos de Guadama Estatísticas son mías, si me pongo no tengo que dar detalles Y yo lo que el gocote ya mojan con tu esos flyers Le pieta a la feria, hoy estoy en trajeta Hoy a la artigueraje que no es Wicca Un corto en pa' solita, vitilla pa' la papita Me sale pa' que te apita, es un trote bien bajita Buscándolo en el celular y no es que era motorista Arrancando pila de cabezas, pa' separar así en la pita Tú si lo vases heavy, como la grita mesita Pa' que baile te guadeja la pita, la pita Pa' que baile te guadeja la pita, la pita Pa' que baile te guadeja la pita, la pita